Enerraron tanto los de River Plate que capaz que sacude Fenix. Ojo con las torres, pide Nequeso bien colocado, pide Maureen Franco bien colocado, pide Paya siempre peligroso, pide Andrés Barbosa, ojo, viene el centro de Lloyar Gachá, saltaron varios, ¡cabezazo! ¡Lol! ¡Necqueso! ¡Lol de Fenix Nequeso! No digan que no avisé, Fenix la manda a guardar cuando no lo merecía, lo convirtió Nequeso a los 33 minutos, pone la apertura del score, Fenix 1, River Plate 0, 33, la primera parte, Nequeso, con gran cabezazo y adentro. Parece destinado el argentino a aparecer en los momentos más importantes, ahí está el olfato del relator que la vio venir, River atacaba y desperdiciaba, Fenix tuvo una, adentro, gana en Capurro el locatario. Es lo que pasa cuando un equipo erra tantos goles, cuando llega y no concreta, Fenix tuvo una y la mandó a guardar. ¡Kesman es Kesman! Y finalmente Nico Rodríguez deriva en Boggio, Boggio por bajo y atrás, envió para Montiel, centro que va, echar una correra a Facundo Bonés, Domino Bonés está en el área, enganchó, tocó para Areso, va a tirar, ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Areso! Gran, pero gran remate de la punta derecha, la pelota la arremató como si sin ángulo casi, y dio en el horizontal, infló las mallas, un misil espectacular de Areso, un golazo de la joya de River Plate, sexto gol en el torneo para el pibe, que no había aparecido en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo sí, marca el empate Areso, un golazo, señoras y señores oyentes, River Plate, Fenix, uno a uno, un golazo de Areso tras jugada de Bonés. Apareció el goleador, un golazo, no pateó al arco, rompió el arco Areso, y en espacios reducidos, en corta carrera, le pegó arriba, en el único lugar que tenía donde meterla, en el ángulo, pegó arriba del arco, golazo de River. Es lo que tienen los goleadores, no aparecen, pero aparecen en una pelota, la generó él, la acomodó, llenó el pie derecho, empata el equipo de River. Va a venir la reposición a cargo del conjunto de River Plate, hoy a las 18 horas Peñarol Villa Española tramite Kessman, comentan Farid y Richelarse, se produjo la variante, entró el lanín, salió el faro, cuando aquí hace efectivo el tiro de meta al equipo de River Plate por Salvador y Chazo, mandó en forma potente, larga, se elevó para restar a medias el jugador Ángel Rodríguez, Ángel Rodríguez tiró hacia adelante, se la quedó Napoli, Napoli para Boggio, Boggio circula hacia atrás, envió para Nico Rodríguez, Nico Rodríguez con Montiel, Montiel se abrió contra la pelota, soltó para Boggio, clarificó, gran jugada, se fue de dos hombres, acelera, toca por la punta, llega exigido Chori Castro, dominó, procura encarar, entró al área, peligro, viene Castro, tiró, rebotó, la saca Ángel Rodríguez, quedó bollando Bonet, la procura, la ganó Bonifazi, tiró para adelante, salió para atrás, volvió a tomar la River, el balón es de Montiel, Montiel se abrió por la punta, dio para Boggio, centro cerrado, rebotó la pelota, largachá, tomó otra vez Boggio, caracolea con el útil, quiere entrar al área, dominó, entró, va a tirar, tiró bajo, gol, gol, derriba a Boggio, gol, derriba a Boggio, tiro bajo, una pelota que a la vista no ofrecía dificultad, yo no sé qué le pasó a Mejía, lo cierto que le entró allí contra el parante izquierdo, desconocos y rebotó en alguien, pero Mejía la vio entrar, no hizo absolutamente nada para reaccionar, ni siquiera volcó su cuerpo, pero Boggio decreta el segundo tanto a River Play, 2 a 1, gana el darcerero sobre Fénix, Luciano Boggio, anota el tanto. Lo merecía River, lo había buscado mucho más, no solo en el segundo tiempo para dar vuelta al partido, también en el primero, todo de Mejía el gole, la pelota le pica y el pasa entre las manos, es todo del panameño que se come, se devora el gol, el arquero de Fénix. Error de Mejía se le va, prácticamente el remate de Boggio, pasa a ganar River, justicia con el trámite del partido. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Hay un replay que me da la sensación que la pelota rebota en payas, me parece que el rebote en payas descoloca más a una Mejía, así que dicho esto es importante porque el arquero evidentemente no ofrecía reacción y ahora se comprende, rebotó la pelota en payas y va para adentro significando el segundo gol de River. Está la sensación de que lo descoloca un rebote, de todas formas no era un remate tan fuerte como para que no tenga reacción el arquero que se jugó muy rápido hacia un lugar, lo da vuelta a River merecidamente en el capurro. Más que una pared el delantero devolvió el ladrillo, debe estar pensando en pedir un préstamo inmobiliario en Scotia Bank que te da hasta 25 años de plazo para pagarlo, pedilo en scotiabank.com.au. Al avance el equipo de Fénix, pelota para Nequesú, centro cerrado, resta muy bien Bonifácil, sale a clarificar Barbosa, quedó cortino su despeje, volvió a tomar el equipo de Fénix por intermedio de Alaniz, centro para Nequesú, y el balón cruzado se va picando lentamente afuera de la cancha, estiro de meta para River. A pensar, a pensar, grita el DT. Es hora que manejes tu seguro y pagues solo lo que querés, entra a miauto.sbi.uy, contratá desde donde estés, SBI seguros avanza seguro. Con cash vas en coche, 150.000 pesos en 15 cuotas de 15.000 con mega cash y te podés ganar un auto, pedilo en cash.com.au. Ahí donde estás está Española Móvil, la emergencia más moderna del país, Española Móvil, asociate 1920, 1, 2, 3, 4. Informa. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Hoy al mediodía se completó la cuarta en el fútbol de la Vida, Nubio con gol de Luis Acevedo, le ganó Villa Teresa 1 a 0. Atención que ataca River, balón para Nequesú, viene, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de River Areso! ¡Gol de River Areso! La joya, recibió una pelota, fue para el andarivel central y desfirió bajo, decretando a Areso el segundo gol de su cosecha, el tercero del equipo River Play, abrió la carilla de goles el darcerero, ganaba Fénix por 1 a 0, lo empató Areso, aumentó Boggio y ahora Areso a sentencia, pone el tercero, River 3, Fénix 1, 17 minutos de juego de este segundo tiempo del match. Todo lo que no había conseguido River en el primer tiempo lo consigue en el segundo, un perfecto pase filtrado entre líneas por delante de Payas que en velocidad nunca pudo alcanzar, Areso, este fue hasta el final de la jugada, la colocó contra el palo y River gana súper merecidamente. La apertura de los goleadores y Areso está en River, por eso River está allá arriba, el número 9 marca el tercero de River, el segundo de su cosecha. Allí la pelota está fuera de la cancha, Augo el que va a tomar el conjunto de Fénix por Ángel Rodríguez, va a dejar sacar sobre la punta izquierda a Adrián Argachá, gana River Play por 3 tantos contra 1, sobre el centro auténtico Fénix, movió a Argachá, jugó para Nequesó, limpia la jugada Nico Rodríguez, suelta para Bugio, Bugio para Marcos Montiel, Montiel para Napoli, está atrás, deriva el toque Corton Salaberry, Salaberry para Robert Herrera, Herrera por bajo, circuló el toque, fue para la ubicación de Napoli, Napoli para Bonifazi, cruzó la mitad de la cancha Facundo Bonifazi, se tira barriendo y rescatando de la pelota Fernando Sousa, lo pone en carrera a Nacho Pereira, de Pereira para Sousa, Sousa para Pereira, llegó Maurel, para Nacho, ¡Está! Gol de Fénix, Nacho Pereira, Nacho Pereira, un tuya, mía, mía y tuya, entre Nacho Pereira, Fernando Sousa, y con participación en la asistencia, Maurel Franco, le permiten pasar la pelota a Nacho Pereira, y este empuja, para meter el segundo tanto de Fénix, achica la diferencia, gana River Plate por tres tantos contra dos, convirtió a Nacho Pereira el segundo gol de Fénix en el partido. Reacción a Fénix, todo de Nacho Pereira, él generó la jugada, descargó, fue a buscarle la devolución, buena devolución de Maurel Franco en el área, toques concretos, la pelota pega en el palo y se mete, se pone en partido Fénix. Allí aparece el tiki-taka, porque tocan y llega a definir la pelota, creo que pega en el zaguero Herrera, para meterse en su propio arco. Gersman es Gersman. Correcto, muy amable, gracias Puma, aquí la pelota la está dominando, River Plate, viene, 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 viene Bonet, de River Facundo Bonet, Facundo Bonet, lo tuvo la anterior, Amaral de tiro libre y no pudo, sí pudo, el conjunto de River Platense, Facundo Bonet que entró en el complemento para cambiar, y vaya, así cambió, lo supo dar vuelta a River, Facundo Bonet anota el cuarto, River cuatro, Fénix dos, liqui-lique el partido, tres puntos para la dársenada. Uno de los jugadores fundamentales en el partido, entró Bonet y cambió el partido, aprovechó un tremendo error de la defensa de Fénix en la última jugada, quiso dársela al arquero el defensa, y Bonet se tomó su tiempo para liquidar el partido. Bien por el Chavo Díaz, por el cambio en el entretiempo, este número 10 fue fundamental, gana River que quiere seguir forzando a los punteros. Gersman es Gersman. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Cuatro a dos, gana River sobre Fénix en un bonito partido. Cuando hay tantos goles, es imposible que el partido sea aburrido, todo lo contrario, fue muy lindo. De un lado hacia el otro en el campo de juego, yendo a la pelota, bien disputado por los dos equipos. Aquí viene un Auber a favor de Fénix. Sacan con violencia, resta bien Galeto, tomó Bocelli, la perdió, vuelve a ganar la Galeto cuando infraccione. Hay falta sobre Barbosa, tiro libre que va a tomar el centro atentico Fénix. Te descontamos el IVA en herramientas Bosch, Skill y Dremel, CIFAR, Ferreterías y Pinturería, CIFAR.com. Hoy somos tu mejor herramienta. Atención que hay remate nuevamente en tiro libre, y ahora sí, el que va a intentar en esta oportunidad, Maurem Franco, lo miró a Maral y le dijo, esta vez le pego yo. Va a rematar, también le pega muy bien con pierna izquierda. Faltan dos minutos con descuentos incluidos, y luego nos pegaremos a la transmisión de Alberto Gersman, para Peñarol y Villa Española. Maurem Franco va a tirar. Entró de izquierda. Golazo. Golazo. Maurem Franco la colgó en el ángulo. Realmente, una ejecución magnífica. Antes en la previa lo miró a Maral y le dijo, esta vez le voy a pegar yo. Y le pegó de izquierda. La puso en el ángulo superior izquierdo del guardamete hinchazo, que en esta no podía hacer nada, ni él ni nadie. Un golazo, de Maurem Franco achicó la distancia. Ríbar cuatro, Fénix tres. El mejor gol de Maurem Franco en este campeonato. Pero qué golazo. Una rosca perfecta. La pelota se fue metiendo en el ángulo. Fue de 25 metros. Ni dos hinchazos juntos la sacaban de ahí. En el ángulo, otra vez Fénix pelea hasta el final. Le dijo Franco a Aladino, dejame a mí. Y Aladino fue Franco que la colgó del ángulo. Descuenta Fénix. La pelota se fue metiendo en el ángulo. Gracias.